Soy el padre Steve Arquishpe, misionero en Ecuador, y para este día 3 de junio del 2023, daremos lectura al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 11, versículos 27 al 33. Después de haber expulsado a los vendedores del templo, Jesús volvió otra vez a Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús les respondió, yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Díganme, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si contestamos del cielo, él nos dirá, ¿por qué no creyeron en él? Diremos entonces de los hombres, pero como temían al pueblo, porque todos lo consideraban a Juan, que había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús, no sabemos. Y él les respondió, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la vida de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo Encarnado, podemos evidenciar muchas actitudes, especialmente de las personas que no lo consideraban como lo que él era, verdadero Dios y verdadero hombre. Actitudes realmente que manifiestan, sobre todo lo que yo quería referirme en este día, manifiestan el defecto tan penoso de la envidia. La envidia es un defecto, un vicio que proviene, originariamente su significado, su acepción, de la palabra latina invidere, que más o menos significa mirar con malos ojos a alguien. Se trata ciertamente de un sentimiento humano, de una experiencia que más o menos en general todos hemos experimentado. Y sobre todo, se manifiesta así, como mirar con malos ojos a alguien, por lo que dice, por lo que hace, por lo que tiene. Y como es algo que realmente, no es cierto, se manifiesta en nosotros, es una cosa que tiene que ser controlada, manejada, ordenada. Porque de no hacerlo así, miremos la actitud que tienen los sumos sacerdotes, toda esta gente que viene a preguntarle a Cristo, con envidia, porque él tiene autoridad y una autoridad que ellos no tienen, que la han perdido, que no brilla de ese modo, que no tiene los frutos que él tiene. Realmente vienen con enojo, con ira, a preguntar, con altanería. Y Cristo realmente, pues, como conocía las intenciones, les hace esta otra pregunta, la cual no pueden responder, tampoco les responde. Y seguramente esta gente quedó con iras y con mucha tristeza, con enfado, con impotencia, que son como los efectos propios de la persona envidiosa. Por eso podemos decir realmente que este defecto es una cosa desagradable. Provoca ciertamente una molestia, ciertamente un desagrado, por eso tenemos que evitarlo. Y el remedio más grande contra este problema, contra a veces anhelar, desear, mirar con malos ojos a lo otro, es sobre todo el remedio de la caridad, de la caridad. En primer lugar, valorar lo que uno es, lo que uno tiene y que es un don y que lo ha recibido de Dios. Y también valorar, ¿no es cierto?, y agradecer por todo lo que los demás tienen y que también lo han recibido por gracia de Dios. Es decir, mirar con buenos ojos lo que los demás han hecho. De estas ocasiones nosotros tenemos en la vida cotidiana siempre, ¿no? Nuestro prójimo a veces triunfa en algo que yo no he podido triunfar y debería hacer el esfuerzo por felicitarlo, por alegrarme, por el triunfo que ha tenido. Y así en tantas ocasiones de nuestra vida. Debemos tratar sobre todo de saber que Dios es un Padre, que tiene muchos hijos y que unos cumplen un oficio, otros cumplen otro. Unos tienen tal cantidad de cosas, de bienes, otros no tanto. Pero siempre cada uno, Dios como buen Padre, tiene lo que debe tener. Agradezcámosle a Dios por todo lo que nos ha dado a nosotros, por todo lo que le da a los demás. Y sobre todo, miremos con buenos ojos a todos nuestros hermanos y a todo lo que Dios ha hecho por ellos y por nosotros. Que la Virgen Santísima, nuestra Madre, ella que siempre vio con ojos de caridad todo, nos ayude también a nosotros a siempre buscar la caridad en todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y evitemos este defecto tan terrible que es la envidia. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida.